Él no iba conmigo, iba con la mamá para allá, para los puestantes. Un tipo vicioso, creo que no hubiera buscado cuatro pa' drogas. Robando porquería, cogiendo porquería donde quiera. Dice, yo va a ser gente enemigo por eso, porque está ahí. ¿Estaba acostumbrado tu hijo a hacer esa clase de fechoría? Yo no era ya ahora, yo estaba en eso, cogiendo bailes. ¿Cómo se llamaba tu hijo? Wellington Tavares. ¿Werlington Tavares? ¿De dónde era que era? Para allá de San Martín. Yo vivía en San Martín, después vamos para allá.